www.cdcp.com.ar El amor para el basketball no ha sido fácil, ya que yo comencé con el fútbol, un día como yo quitté el fútbol de la Côte de Gamal, un amigo que venía a la pena comenzar el bútbol. Él estaba en el mismo quartier, se frecuentía, yo corrí para entrar, yo le vi jugar, él me llamó los souvenirs. Él me mostró cómo jugar, tapó, dribbler y todo. Pero ahora mismo, si yo comencé a ver el gusto del fútbol, ya sabes que yo me quedé amable dentro. Cada vez que veo un parqueño, que sea un terreno de fútbol o una terrasa, ya que si tengo el balón en mente, yo tapé. Es algo que no puedo evitar. Gracias. 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 Gracias.